Guapa, ni siquiera el sol te roza cuando pasa Más que blanca eres luz, hueles a malva A madrugada Guapa, quiero amarte con las yemas de mis dedos Con mi aliento, con la luz de mi mirada Sin tocarte, sin romperte, con mi cuerpo Guapa, es tu piel de una belleza que mata Yo no sé por qué me excitas y me amanzas Eres bruja, eres tú, solo tú Eres guapa Quiero amarte en una noche de plata Y al amanecer, besar tu vientre ámbar Eres mía Guapa Guapa Abrazarte es abrazar espuma blanca Cuando creo que te tengo Te me escurres Como un sueño que se escapa de mi albada Guapa Guapa Es tu piel de una belleza que mata Yo no sé por qué me excitas y me amanzas Eres bruja Eres tú Solo tú Guapa Quiero amarte en una noche de plata